Juan, buen día. Buen día. Bueno, preguntarte cómo han utilizado la semana pasada, cómo les sentó este receso y qué pudiste hacer hoy en el ensayo para empezar a definir el equipo. Bueno, bien. La verdad que, sobre todo, esta semana estuvo muy bien, porque ya pensando en el partido del viernes. Bien porque, bueno, Víctor está bien, así que hoy probamos un poco de fútbol con trabajo de pelota detenida, así que en líneas generales todo bien. Bueno, Sils, todo parece indicar, jugaría por leyes lesionado y Valenzuela por Ferran y suspendido. ¿Por qué optás por ello, más allá de que obviamente no tenés muchas opciones? Bueno, lo de Coppo que viene muy bien, muy bien, porque es un volante central clásico para, me parece que hace buena dupla con Brian Rivero y, bueno, de Valenzuela, cambio lógico. Y también, bueno, tenemos a Newell Paz con un cuadro gripal, con fiebre, que suponemos que no va a tener inconveniente. Chocho, ¿qué partido? ¿Me imaginás el día viernes, teniendo en cuenta también la propuesta del rival? El equipo va a ser local, nuevamente, el día viernes. Tal vez lo que hemos visto de los partidos anteriores, como ha trabajado esta semana, todavía no tenemos la confirmación del rival. ha variado, ha variado la formación, ha variado dibujo táctico, características, así que, pero como equipo, como planteles, es muy bueno Belgrano. Así que tenemos que tomar esos recaudos que trabajamos esta semana y tratar de que lo nuestro se vea reflejado el día viernes. Juan, ¿cuán importante es el triunfo, teniendo en cuenta que son locales y teniendo en cuenta también la seguidilla de partidos hasta fin de año? Para nosotros, cada partido es el más importante. Tenemos que sumar, tenemos que sumar muchos puntos. Entonces, es muy importante. Cada partido que vamos a disputar para nosotros lo tenemos que tomar de esa manera, de una importancia capital. Eso es así y así va a ser hasta final del año. Juan, al margen de la victoria, preguntarte cuáles son tus objetivos básicos en este partido en cuanto al equipo. Los objetivos con respecto al desarrollo del partido. Tratar de que suceda algo parecido a lo de Chacarita y algunos momentos de patronato. Darle continuidad a eso. Si mantenemos eso, seguramente vamos a tener posibilidad de sumar. Es decir, tratar de darle continuidad durante los 90 minutos, la mayor de tiempo posible. Hubo ni de vuelta ni información con Buenos Aires con respecto al Clásico y la fecha en la cual se iba a jugar. Bueno, todo indica que va a ser en diciembre. ¿Lo quisieras así? ¿Te cambiaría algo? ¿Jugarlo después del verano? No, en absoluto. La verdad ni pienso en el Clásico. Tenemos partidos muy importantes antes del viernes. Así que tratamos o trato por lo menos de que mi mente esté muy enfocada en lo inmediato, que es Belgrano. Después pensaremos en Río y después en Racing y después pensaremos en el central, ¿no es cierto? Hablando del Clásico rival Juan, ¿le das más tranquilidad el hecho de que haya perdido esa posibilidad de conseguir un título este año, teniendo en cuenta también cómo repercute quizás en la gente? La tranquilidad te la tenés que generar vos. No podés generarte tranquilidad a través de lo que le pase a los demás. La tranquilidad te la generás vos ganando partidos, jugando bien, siendo un equipo competitivo, que la institución permanentemente vaya o vayamos generando noticias positivas. Eso sí va logrando tranquilidad en nosotros mismos, un buen microclima de trabajo, confianza y por consecuencia se ve reflejado en nuestros hinchas. Eso es lo que debería pasar. Chocho, más allá de que faltan 4 partidos para que termine el año, falta muy poco en realidad para que termine este año calendario. Si hoy estuviese en el mercado de pases, ¿qué refuerzos le faltarían a este plantel? No puedo responder eso. No, no puedo porque el fútbol es tan... Es todo tan rápido en el fútbol, todo tan rápido que de pronto haces un balance hasta la actualidad y de pronto en estos 4 partidos detectás otras cosas que a lo mejor son muchas positivas y a lo mejor encontrás negativas. Y entonces la que de pronto pensás en este momento que son positivas se pueden transformar en 4 partidos negativas. Entonces me parece que sería una falta de respeto de mi punto de vista entrar a pensar y a responder este tipo de preguntas. Yo creo que tenemos que terminar bien como primera medida. Y después hacer un balance y ver si es necesario. Porque a lo mejor lo que pueda pasar en estos 4 partidos no es necesario que puedan responder de esta pregunta y también no sea necesario traer refuerzo. ¿Algún otro jugo? Juan, ¿por qué Tevez aparecía como una opción esta semana si Figueroa no estaba a disposición? Y preguntarte qué pasa con Cabrera que no se ha entrenado con normalidad porque no se ha entregado parte médico oficial desde el club. Nosotros también trabajamos con Torre por Izquierda en el partido amistoso con Bantenato y jugó muy bien. Entonces Tevez también viene dos semanas bien, entrenando muy bien y haciendo la cosa muy bien. Pensamos eso porque por eso la inclusión de Tevez y también el rayo ha tenido una evolución buena. Lo de Cabrera tiene un problema en el tobillo y un problema un dolor en el muslo que seguramente le van a hacer estudios estos días. Pero el problema principal de lo que ha pasado era el tobillo. O Paz o un problema en el tobillo también así que estamos nos están persiguiendo el tema de los tobillos. Y el flanco Paz como les dije tuvo hoy no entrenó porque tuvo algunos grados de fiebre. Si en el peor de los casos no te evoluciona ¿pensás en Escobar o por ahí tenés que mirar un poco más? Hoy trabajó Escobar en la práctica. Pero suponemos que no va a ser nada creemos hoy todavía faltan más de 48 horas para el partido. Bueno, el equipo ha generado ocasiones y no ha podido traducir en goles. En el caso de Leal que es el que más jugó por sobre Giocian bueno, ha tenido cuatro o cinco muy claras y ha marcado uno ante Olimpo. Hablaste con él en esos casos no hay que hablar y ¿cómo se maneja el tema de la contundencia o de la ineficacia con un delantero que evidentemente no encuentra una racha de regularidad? Acá están trabajos de definición trabajo de reducido trabajo de práctica de fútbol eso es una parte una parte que de pronto hay jugadores que van logrando confianza a través de eso y la otra parte está que bueno les dije que primer día de la semana la anterior que se quede tranquilo que el partido con Belgrano iba a jugar eso me parece eso me parece que es un respaldo un apoyo que hay que darle eso es lo que me parece a mí lo que yo opino ¿no es cierto? más allá de y bueno si eso si rompe la intranquilidad si le podemos utilizar esa palabra para poder convertir si seguimos generando situaciones tanto para él o para Mauro o para el que sea nos va a ir bien Juan siguiendo con el tema de la falta de gol la idea de poner dos puntas es algo que no no venís manejando por la característica si lo he manejado lo hemos manejado lo hemos trabajando por la característica de los volantes la característica de los volantes teniendo a Brian a Víctor o a Tevez o a Fertus son todos jugadores netamente muy ofensivos Brian Rivero que Brian Rivero también tiene libertad como para convertirse en enlace y poder llegar a gol entonces tal vez una de las posibilidades puede ser que tal vez pongamos mucha gente más en ataque y que demos un poco partido que eso no ha pasado hasta ahora por eso medianamente generamos situaciones que lo que estamos hablando y somos equilibrados porque de mitad de cancha para atrás nos han convertido muy poco con ciertos 5 goles en 8 partidos estadísticamente es muy bueno eso lo otro lo que hay que mejorar que es lo que estamos haciendo en Caspié siempre bueno Juan el día es importante para definir la venta de Escobar también de bueno está Valenzuela como nombre posible te preguntaron algo emitiste algún tipo de opinión a los dirigentes digo y si lo pensás en un futuro que como como es el escenario yo el escenario lo tengo el escenario deportivo contemplo todas las situaciones y primero bueno lo de lo de nombraste a Franco o a Milton o al que sea yo tengo todo previsto para la proyección de los jugadores que hay que hacer todo en eso por eso los dirigentes tienen la libertad de vender de vender porque primero eso le va a generar tranquilidad a mucha gente a los jugadores a los empleados y una estabilidad medianamente al club entonces eso si se genera tranquilidad los resultados colaboran vamos por el buen camino pero desde el punto de vista de la proyección de deportiva tengo todo programado con respecto a por eso estamos trabajando mucho con el chico de inferiores cuál va a ser este jugador cuál el otro qué es lo que va a pasar a quién vamos a trabajar con quién vamos a proyectar con quién vamos a a intensificar a quién vamos a llamar en la pretemporada etcétera etcétera todo eso está planificado de acuerdo a cualquier venta que pueda pasar etcétera